Jorge Salinas por fin reconoce a la hija que tuvo con la actriz Andrea Noli Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento Y darle like al video si te gustó e interesó la nota Y es que el actor Jorge Salinas sorprendió en el programa de Ventaniendo al reconocer a la hija que tuvo con la actriz Andrea Noli Recordemos que ambos actores procrearon una hija de nombre Valentina en el 2006 Sin embargo el actor desde entonces se ha negado a reconocerla ni de manera pública ni privada En recientes años cuando se le ha cuestionado al actor sobre este asunto Este queda muy inconforme ante los cuestionamientos de la prensa sobre un asunto que él ha señalado es meramente privado Recientemente la actriz Andrea Noli habría declarado que no había habido acercamiento por parte de Jorge hacia su hija Y señaló sobre si se daba el acercamiento lo siguiente Claro que se tiene que hablar en privado Es algo sensible y supongo que si en algún momento se diera sería de manera privada Pero ahora no hay nada más que palabras y las palabras se las lleva el viento Comentó en ese momento Andrea Noli de manera firme Ahora sorprende el actor al reconocer a sus hijos en Ventaneando Entre ellos a Valentina Su actitud cambió recientemente pues mencionó que si bien las mamás de sus seis hijos son diferentes Él es el único padre incluyendo de esta manera a la hija que tuvo con Andrea El actor declaró Todos son mis hijos, soy el único padre Todos los niños tienen diferente madre pero yo soy el único Y no los voy a compartir con ustedes Les estoy diciendo, soy el único padre de seis hijos Estoy siempre al pendiente Esto fue todo lo que habló Jorge sobre el tema Y con esto reconociendo también a la hija que tuvo con la actriz Andrea Noli ¡Suscríbete al canal!